¡Eh! Muy buenas, ¿qué tal? Mira, me estoy preparando aquí el pack David Valero con un montón de gominolas, tú, exagerado. Este fin de semana tengo el Boy de Culo Bike Tour. ¿En qué consiste? En una movida que pa' qué. Mañana sábado voy a la quebrantahuesos. Bicicleta de carretera, 200 kilómetros con Jesús de Borja, Ester Iniesta, a pasar frío y a mojarlos. Domingo, día 25, me voy a la subida al pollo. Carrera, bicicleta de montaña con la BTT. Ya me la he dejado ajustadica después de Calamocha, por aquí tenéis el vídeo. Se intentará hacer lo mejor posible, pero con la quebrantahuesos el día de antes complicado lo tengo. Pero ahí no está todo. El lunes, por la mañana, tengo que estar a las 8 de la mañana con la furgoneta porque se me ha roto la placa solar y bajo desde Bilbao, que la dejo reparar en Bilbao, bajo con la bicicleta de Gravel. 300 kilómetros desde Bilbao hasta Zaragoza. Entonces, darle al like, suscribir, compartir y vamos a empezar con el fin de semana que me lo voy a pasar genial. ¿A dónde vamos Jesús? A San Diego. ¿A qué? A la trepa y a la coche. Tenemos portada para la foto del vídeo, ¿qué? Sí, sí, sí. Mira, mira, portada del vídeo. Oye, ¿qué vendéis? Aquí vendemos rutas de bicis. Alegría. ¿Eh? Alegría. Espacio BTT, altos Pirineos. ¿Cuántas rutas tenéis? 38 rutas. Tenéis aquí una descripción de cada una de ellas, que tiene diferentes intensidades, distancias y desniveles. Os lo recomendamos, ¿eh? La zona de Sabiñánigo, Viescas, Panticosa, Sallén, La Guarguera, que es desconocida pero tiene su atractividad. Guay, guay. Trepa Griscos, 1.640 metros en 87 kilómetros. Subimos Cotefablo y subimos luego Petralba, ¿vale? Petralba, pastoso, Cotefablo, precioso, ¿vale? A disfrutar. Son dos partes, ¿eh? Hasta que coronamos Cotefablo, luego Gran Bajada y luego enganchamos otra vez Petralba. 6 kilómetros, aprieta el culo y sube porque es muy feo, ¿eh? Bueno, y esto está que rota huesos. Son unos 200 kilómetros con 3.000, no sé cuántos, da igual, da igual de nivel. Se sale de Sabiñánigo, todo por carretera general hasta Jaca. Ya empezamos la subida al Somport, bajamos Somport, subimos hasta aquí hasta Skor. Llegamos hasta el Col del Mariblan, las pasamos putas. Y luego, ya de vuelta, subimos el portaled que sufre como, vamos, como un demonio, esto es sufrimiento puro y duro. 30 kilómetros de subida. Y ya cuando parece que esto cuesta abajo, te ponen aquí la subida a dedos de Jaca y te revientan. Ayer fue una paliza, pero me lo pasé muy bien. La feria del corredor con Jesús de Borja, estuvimos perijoleando por todos los stands. Yo me lo estoy pasando muy bien, estoy perijoleando. Estoy viendo las cosas estas que me puedo comprar por internet. Y me estoy volviendo loco. Quiero un casco, una gama. El salseo, la tortura, ¿sabes? Mola. La verdad que había cosas interesantes, vimos los stands bastante mejor montados que otros años. Y luego la carrera. A ver, íbamos todo el rato a cuchillo para intentar hacer tiempo con Esther. Entonces no me dio tiempo a hablar mucho y a decir muchas cosas porque íbamos todo el rato. Yo iba así, ¿eh? Un poco. Y bajando por tal, ¿eh? Y iba con dolor de piernas que lo flipas. Cuando terminé, deprisa y corriendo, a bajar a la tienda y a cambiar de bicicleta. Como os he dicho, Alforque es una carrera de 67 kilómetros, la ruta larga, con 900 metros de desnivel. Estos varios años se para a mitad del recorrido en un pueblo, en un avituamiento que paramos todos sí o sí. Y eso es de lo mejor de esta carrera. ¡Mira, mira, mira! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡A ver! ¡Que te ha subido el pollo! Segundo reto del fin de semana, terminado. Dos partes en esta carrera. La primera parte he ido a saco, intentando seguir a los de cabeza. Me han sacado los ojos. Segunda parte, en la que he aflojado, me han pillado los demoneros. Y ya, aunque también he ido mal, un poco más tranquilo. Y mañana toca despertarse muy pronto, o igual me voy esta noche a Bilbao. Y terminar con el lunes con una tonta muy gorda. A ver si me dejan las alforjas, la mochila, cargar la bicicleta. Y voy a hacer una ruta gravel, que no tengo ni idea de cómo es eso. Le he dado al Strava, le he dicho, bájame de Bilbao a Zaragoza, en gravel. Y me ha hecho un camino. Ya veremos a ver por dónde me metes. ¿Qué haces? Aquí preparándome las cosas que me voy a llevar mañana. Es mi primera aventura así en gravel, entonces, como tengo que ir a Bilbao y no sé qué tiempo va a hacer, si me va a llover o si voy a tener que cruzar el Ebro a nado, me llevo algo de ropa en las mochilicas. Voy a estrenar culot. Sé que no se debe de estrenar un culot el día que haces una cosa así salvaje, pero me lo dejaron en la quebrantagosos y me dijeron, pruébalo a ver qué tal te va. Pues lo voy a probar mañana. De la marca Roger Priest, pero por si acaso me llevo el de Skor, que es con el que tengo la ropa hecha. Vamos a meterlo por aquí. Me llevo camiseta interior. Me llevaría una puesta, pero... ¡Eh, que bien te la he dejado! Mira, mira, mira. Sí, sí. Mira, mira, mira. ¡Eh, que bien! Y para primera hora que hará frío, un para vientos. Y por si llueve, ya no entra más. ¡Me cago en que bolsa más pequeña me ha dejado oscura! Muy buenos días. Estoy en Bilbao, en Nordkamp. Como sabréis, hace un poquitín más de un año compramos esta furgoneta de segunda mano. Era una furgoneta que era completamente blanca, vacía, sin nada. Y aquí, en este taller, la camperizaron. Le pusieron el techo, que por ahí se ve, la cocina, armarios, fregadero. Pero de todas esas cosas, ha fallado la placa solar. Y me la van a cambiar. Entonces, dejo la furgoneta aquí en Bilbao y me bajo a Zaragoza en bicicleta. Voy con la gravel, así que voy a ir pillando carretera, camino, pista, lo que sea. Bueno, de momento comienza la ruta y mal. Porque aquí los mapas, los GPS y demás me mandaban por carretera general, por autovía, con un montón de coches, circulación. Un caos. Entonces, ya de primeras a salir a la aventura. De los 300 kilómetros se van a convertir en 350. ¡Epa! Era por allá. Es por ahí, por ahí. ¿Para Zaragoza? ¿Por dónde es? Bueno, carreterica, camino, como no quieras llamar. Un poco más tranquilo. Mucho coche había allá atrás. Ha habido un rato que me he estresado. Parecía Paco Martínez Soria en mitad de Madrid. ¡Me voy! ¡Me voy! Había coches por todos lados. Un lío de carreteras. No sabía si tirar para arriba o para abajo. Esto no es hacer 300 kilómetros. Esto es la aventura de no tener ni puta idea de por dónde vas. Y guiarte por mapa, GPS, móvil, de malas maneras. Un poquitín estrés ha oído, ¿eh? Ahora ya parece que va la cosa un poco mejor. Tengo unas ganas de salir de las vascongadas y llegar a la meseta castellana. Me cago en la leche por donde me metes tú. Su puta madre. Ah, no, que no es para aquí. Otra vez me he equivocado. Era para allá abajo. ¡Joder! Superada la primera dificultad montañosa del día y la única, espero. Entonces ahora ya falso llano y tiramos para abajo, hacia Vitoria. Buen momento para ponerme el para-vientos y echar una Coca-Cola. Que este bolsillo de delante viene estupendo para llevar estas cosas. ¿Qué os iba a decir? Que el culote de momento, de maravilla. Tenía intención, ya que esta gente es de Bilbao, tenía intención de acercarme por ahí a saludarles, pero se me echaba la hora encima y me estaba poniendo muy nervioso. Continuamos. Venga, que faltan todavía 250 kilómetros. Vaya por Dios, algo ha pasado. Acaba de pasar la policía. A ver que no sea nada. Me caguen. Más o menos una hora parado con el accidente, pero venga, hay que seguir, hay que seguir adelante. Hay que tener cuidado por la carretera. Son unos 1.400 kilómetros que me he hecho durante todo este fin de semana. Muchas horas en la carretera y hay que tener mucho cuidado. Sigo para adelante, me han pillado aquí una vía verde o algo así, debe ser esto. Un camino que tiras para la victoria. Voy tarde, así que voy a llegar de noche, habrá que poner el foco. ¡Aventura! Una cosita, hace días que no hablaba de él, pero mirad, mirad, GC Nutrición Deportiva. Javier Jimeno me enseñó a comer más o menos bien y aunque este verano se me dio un poco, estoy intentando cuidarme y mantener las directrices que él me dio. Te enseña a comer bien y sobre todo a mí me ha quitado una cierta ansiedad. Por eso se pueden hacer estas locuras de carreras, carreras, carreras y marchas. Porque estás bien alimentado. Ya por fin he salido de la ciudad, sigo rumbo al sur y esto ya me parece un poco más castellano. ¡Ostras! Cambia el paisaje un montón. Está guapo esto, ¿eh? Esto tiene su encanto, lo del gravel. No había probado el gravel como hasta ahora. Esta vía verde no se acaba, ¿eh? Desde Vitoria hasta Estella, todo vía verde. He ido alternando un poco por carretera para ir un poquito más rápido. Te metes por la carretera, sales a la vía verde, te vuelves a meter a la carretera. ¡Ay! Mira, todo el camino está lleno de carteles de estos y muy buenas indicaciones. He parado a coger de la mochila, a coger de la mochila geles, porque ya empiezo a tener hambre. Son las 3 de la tarde, sin comer, sin casi desayunar, con un par de barritas y apetece ya. A ver si llego a Estella, que faltan todavía 25 kilómetros o algo así. ¡Madre mía, qué tostada! He tenido muchísima suerte, que me da cierzo. Prácticamente todo iré del culo. Si hubiera sido un día de bochorno, me habría cagado. Bueno, muy bien, ¿eh? ¡Ostras! Buenas sensaciones. Bien las piernas y bien de coco, de la cabeza. ¡Bah! Esto está tirado. Cualquiera, mañana os ponéis y hacéis 300, 400, lo que haga falta. Esto es fácil, joder. ¡Palizón! Como dije mi amigo jurado, las gasolineras es lo mejor para las ultra distancias y demás. Además tienen tigretones. Ya han caído dos, tercero, dos acuarios. Venga, solamente quedan 100. Hasta aquí llegó el incendio de Arguedas. Lo de Senda Viva, que se prendió fuego. Me ha vuelto loco el GPS. Yo quería haber pillado el canal desde el principio y no ha habido manera. Bueno, ahora ya iré del culo. Camino sin coches, aunque se haga de noche da igual, llevar la linterna. Bueno, resumiendo. Ha sido duro, se ha hecho muy duro, pero me lo he pasado bien. Ha sido una aventura en no saber dónde están las carreteras, los caminos. Para la próxima vez me apunto que me lo tengo que mirar mejor. Me tengo que mirar el mapa porque no lo había ni mirado. En vez de ir tan a la aventura, pues hacer los deberes. En la mochila no he necesitado la ropa. Es mejor llevarlo y no necesitarlo que necesitarlo y no llevarlo. Y luego se me ha hecho un poquitín tarde, pero bueno. Habré cogido como un 50% de camino, un 50% de carretera. Sí que el track me marcaba mucho más rato por camino, pero si no ya se me iba a hacer la hora de los pitos. Y mañana hay que ir a trabajar y a ver si llego a ver a mi hijo despierto, que le he hecho mucho de menos. De aquí a un rato, se hace de noche ya. Así que aprovecho para darle like, compartir, suscribir, comentar y todas esas mierdas de los youtubers. Gracias por haber visto el vídeo. Pero a la semana que viene me voy a la Zora Marathon día 2 y para el fin de semana siguiente día 8, Master en Utebo. Carrera Master del circuito que hace porrón de años que no corro una Master. Igual seis años. Hasta luego, muchas gracias, besos.